En un partido que enfrentaba a los líderes del grupo 9 de la tercera división del fútbol profesional mexicano, los Tuzos de La Guaz derrotaron 3 por 1 al Atlético Leonés y se quedaron con la cima del sector. El duelo correspondiente a la fecha 18 de la temporada 2019-2020 tuvo como sede el Estadio Universitario de Zacatecas y ahí los Tuzos se acomodaron bien a la defensiva y marcaron momentos estratégicos para llevarse los tres puntos. La primera anotación del cotejo cayó al minuto 38 de acción. Juan Santamaría culminó una jugada precedida de varios tocos precisos, disparó apenas dentro del área y el balón se incrustó pegado al posto izquierdo de la portería de los del Bajío. En el segundo tiempo continuó el dominio zacatecano. Esta circunstancia se combinó con una buena tarde de Carlos López, que logró concretar dos anotaciones. Al minuto 69 de tiempo corrido le pegó de zurda y mandó el esférico al ángulo para el 2 por 0. Luego, al 73, le pegó con alma, vida y corazón y la pelota también se fue al fondo de las redes para el 3 por 0. El Atlético Leones descontó al 79 de juego corrido por conducto de Marco Saavedra, quien de cabeza colocó el 3 goles por 1. Cinco minutos más tarde, Antonio López de la UAS recibió su segundo tarjetón amarillo y se fue expulsado del partido, lo que abrió la puerta a los visitantes para atacar. Sin embargo, la UAS contuvo estos ataques y se llevó el triunfo. Con el resultado, los tusos llegaron a 40 unidades y se colocaron en el primer sitio del grupo, producto de 12 triunfos, 3 empates y un punto extra, además de una derrota. Mientras que el Atlético Leones se quedó en la segunda posición con 37 puntos. Para el sistema informativo, si es Art, la nueva Navidad.